Hola que tal amigos de Glad Empire, bienvenidos a una nueva emisión de Glad News Y si señores vamos a empezar de una vez por un rumor, primero que era noticia y luego se convirtió en rumor y luego si aclaró todo Y es nada más y nada menos que Héctor el Fader, hoy día conocido como Héctor Delgado Y es que se había dicho, se había rumorado por todos los medios de Puerto Rico y obviamente luego se hicieron eco de esto Muchos medios internacionales que según le habían disparado o tiroteado la casa de Dios donde él pastorea, o sea su iglesia Pero luego de todo este proceso, de todo eso que pasó, él los demintió en diferentes medios y aquí tenemos sus declaraciones Es triste, es triste porque uno tiene familia y la primera, segunda llamada La segunda llamada que recibí esta mañana fue de mi mamá llorando Yo creo que eso es lo más triste, lo más triste porque pues una información que no es verídica La verdad es que si hubo un tiroteo en los predios de la emisora y de la iglesia que quedan en el mismo lugar Hubo un tiroteo entre dos carros y una bala pues dio en la emisora, ni tan siquiera fue en la iglesia Ahora cambiando también un poco de tema Otro que sorprendió esta semana fue Cos Cuyuela que hizo un live donde además de hablar de todo lo que se venía con Kendo Caponi Con los dioses que él de hecho también estaba diciendo que va a volver a grabar rap Que no cree mucho en el trap, pero lo interesante fue que alguien le preguntó acerca de qué pasó con Santa Cos Y todo el mundo estaba esperando de hecho este año si venía con Santa Cos o no Mucha gente está con ese tema de que sí o no, sí o no A lo que él respondió que no, que no tiene hoy en día a quién tirarle o a quién sacarle Santa Cos Y aquí tenemos el video Y después que soltemos no hay freno papito Santa Cos, pero chacho, pero Santa Cos para quién Las tiraderas hasta luego, fíjate, las tiraderas me he curado yo viendo las tiraderas de acá de lejito La de Polaco y la de Tempo me gustó, los dos tiraron hija de puta Los dos en verdad me motivaron a hacer rap A meterle al rapeo, en verdad No es que tengan en contra del trapeo, ni en contra de nada Los chamaquitos nuevos están matando lo de ellos Pero es uno en verdad Que se pone a buscarse en ese lado, y en ese lado, y en ese lado Y en verdad yo soy rapeo Muchachos, lo mío es rapear Y uno que todo el mundo está esperando Hace poco también sacó una canción súper Está pegada, está muy buena Que es con Residente, que FlowHP es Don Omar Que también anunció que este once viene ya Porque primero hizo una trivia, por así decirlo O una competencia, una sana competencia Para que decidieran cuál de los dos temas Un tema que tiene con Joel y Randy O uno que tenía con Nio García Saliera a lo que el público dijo Que primero querían escucharlo con Nio García Nio por supuesto está súper contento de esto Y lo que viene es se menea para este once de noviembre Y hablando exactamente de eso También anunció para hoy mismo un tema con Luar Así que va a estar brutal Nio ya quería como que sacar nueva música Y que la gente escuchara una vez más al dragón Y ahora cambiando un poco de aspecto Y para seguir con el mismo tema Hablando de Nio García Él también se estuvo presentando O tenía presentaciones y todo esto Tuvo un concierto que la gente se la dio Y bueno, estuvimos ahí en varias cositas Ahí para mostrarte Así que vamos a ver parte del concierto De Nio García Y uno de los conciertos más esperados que se dio Te lo habíamos anunciado la semana pasada Y que rompió todos los esquemas Fue el de DJ Nelson y Alberto Stein En el 25 aniversario Pero era la segunda vez El desquite Allá se presentaron un montón de artistas Y bueno, tenemos los detalles Para que te lo puedas disfrutar Y en ese concierto también estuvo Naughty Que es de acá de la familia Y quién más Sí, señores MC Ceja También estuvo presente ahí Dando quizás unas clases de rat Por decirlo de alguna manera Así que vamos a ver este corto video Pero que nos tiene preparado ahí MC Ceja Cómo estuvo su presentación En este 25 aniversario De Alberto Stein Y DJ Nelson Y para quedarnos allá mismo en Puerto Rico Tenemos que hablar que Jay Cortés también hizo un concierto en el Choliceo Les fue súper increíble De hecho, la gente está comentando todo lo que se vivió en ese momento Y uno de los momentos, por decirlo de alguna manera, más interesante O que se convirtieron en trending Fue el momento donde él sale besando a Mia Khalifa Primero él decía que no tenían nada Pero bueno, lo terminó confirmando ya en el cierre de su video Y acá tenemos los detalles Y luego de muchos rumores que había en las redes sociales De que Jay Cortés tenía algo con Mia Khalifa En uno de sus conciertos en el Choliceo Terminó por confirmarlo Y ahora vamos a hablar de los lanzamientos De esta semana Y todo lo que está por venir Y lo que está pasando también Empezamos por nada más y nada menos que Anuel AA Que acaba de lanzar su más reciente tema Llamado Dictadura Que mucha gente se la está dando Está brutal de verdad Y eso lo dicen los mismos números Porque es el mismo Anuel Y ahorita te voy a poner un video de eso Pero de hecho que En menos de dos días Ya sobrepasó los 20 millones de visualizaciones en YouTube Y es increíble también Cómo está rompiendo en los diferentes streaming Y hay que estar feliz por Anuel Y Anuel por supuesto también por su parte Porque es el primer videoclip que él escribe y dirige Y para que ustedes tengan como un concepto Me imagino que ya muchísimos de ustedes lo vieron Pero tiene más o menos el concepto ese Cuando estaba Malcolm Jordan allá en North Carolina Y también este concepto de ese muchacho Siempre universitario Que busca a la muchacha que está detrás de él Pero Anuel ha hecho unos videos bastante interesantes acerca de esto Teníamos mucho tiempo que no veíamos a Anuel Roncar de esa manera Hablando con su bimblín de Anuelito Así que vamos a ver estos detalles Ahora dímelo Anuel Dictadura 27 millones en dos días 27 millones en dos días Mi estilo es impecable No están en mi nivel No los veo en mi nivel No los veo en tu nivel Impecable Dictadura 27 millones en dos días No están en mi nivel Sencillamente no están en mi nivel No respiran el mismo oxígeno que yo Las leyendas nunca mueren Tírate para el de barritas ahí Tírate para el de barritas Anuel para Bonnie y Barbie Son la trinidad de Tito Tito millonario Que la ropa no repito Fáltame respeto Y te damos un par de tiritos Hago tantos views Que se creen que son compraditos Otro lanzamiento que acabamos de hacer Aproximadamente hace una o dos semanas Es bien loco Donde está John Z Está Noriel Y está Bright también Y nos traen ese reggaetón Que todos estábamos esperando Esa evolución de lo de antes Y lo de ahora Ese update y todo integrado Así que también quisiéramos Que vieras unos detalles De este videoclip Y bueno señores Ahora vamos a ver Como siempre te digo El tiempo del género O el clima en el género Como o que es lo que está pasando Alrededor del mundo Del streaming Con nuestros artistas latinos Y podemos ver entonces Que en Top Latin Album Bad Bunny vuelve a subir Y se posiciona como número uno Con su disco Yo hago lo que me da la gana Que ya lleva 86 semanas En los chat Y 46 Número uno Y lo siguiente sería Farruko Con la 167 Que lleva tres semanas Luego Bad Bunny De nuevo Con su último tour del mundo De número cuatro Viceversa De Rao Alejandro Y de Quinto José De J Balvin Y antes de finalizar También tenemos Algo que mostrarte Y es que Estamos ready ya Desde acá De los estudios de GLAD Otra evolución Que estamos haciendo Para todos ustedes Y también para crearles Y traerles muchísimo Más contenido Así que vamos a ver De qué se trata Y es que al fin Podemos presentar Nuestras facilidades Multimedia En contenido Estudios En Orlando Durante la pandemia Buscamos expandir Nuestras facilidades Para poder brindarle A nuestros artistas Un sitio Donde se pueda crear No solo música Y videos Sino también Cualquier tipo De contenido Ya sea podcast Conciertos en vivo Listening session Short film Series Anuncios Y hasta películas Este espacio Al igual Que los casi 20 mil pies cuadrados Que tenemos Ya era un espacio Vacío Sin nada por dentro Poco a poco Fuimos construyendo Todo desde cero Como lo queríamos Y como lo imaginábamos Nuestra casa productora Contenidos Media Group Se especializa En construcción De escenarios Y producción Por todo lo alto Bueno ahí lo tienes señores Y si te interesa Alquilar O venir para acá A saber utilizar Nuestros estudios Sabes que Lo puedes hacer A través de El correo Info Arroba GladEmpire.com Ahí nos dejas saber Todos los detalles Y también nos estaremos Contactando contigo Ya hasta acá Si las noticias Los lanzamientos Y toda la información De el día de hoy Espero que te haya gustado Y lo hayas disfrutado De verdad Recuerda suscribirte Dale a la campanita Compartir este video Con todos Y nos vemos En una próxima Oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!